Música Música ¿Por qué me animas? Que te dejas Te dejas Lo que hizo por ti Música ¿Por qué me traicionas No es el chiquí Si te falco, te digo Lo que pasa, sus ví Quiero que me marches Aunque es mi fuerza, la dejo abierta para otro amor Que no sea bandida para agradecida Y que algún día se da algo por mí Hoy en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Me di mi cariño, te digo, 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 te digo Quiero hacer que tu vida, así lo puede ser Hoy en mi vida, en mi vida, te digo, 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 te digo No voy a dar a ti, a la copa de ti, no voy a dar a mí, que me llevas, que me hagas, no te guíes por ti. No voy a dar a ti, a la copa de ti, no voy a dar a ti, ni me llevas, que me llevas, que me llevas, no te guíes por ti, ni me llevas, yo no quiero ganar, no te guíes por ti, no te guíes por ti. Luzas de tus estudios y es que agradecida Los pibes por ti, sé que para algún día Sin tener motivo, vení con un amigo A la ropa de ti, de tu gran amigo Que te quedas, en el que haga Los pibes por ti Luzas de tus estudios y es que para algún día